Y no podemos dejar en manos de esta gente el futuro de la provincia. Me parece que les va a salir mal, yo estoy convencido que les va a salir mal, pero bueno, evidentemente están desesperados, porque hay muchísimas cuestiones para tratar, mucho más importante que tocar el sistema electoral. Y la verdad que ya no saben qué hacer para ver de qué manera tramposa pueden seguir enquistados en el poder. La verdad que es triste que la agenda chubutense del gobierno pase por cuestiones tan miserables como ver cómo pueden joder a la gente, porque básicamente esto atenta directamente contra la decisión popular de elegir a sus representantes, es gravísimo. ¿Cambia mucho la organización o la estrategia electoral con una ley de lemas? Desde la ingeniería electoral, si querés llamarle, me parece que la estrategia tiene que ser una sola. Lo que sí no podemos hacer es comprometer proyectos municipales a un solo proyecto provincial. Nunca obligaría a nadie a dejar su proyecto o su sueño, no sé, no sé, no sé, de caso de Matías en Esquiel o de Ana en Comodoro, me parece que eso también es parte de la estafa electoral. Decir, bueno, te pongo 17 sublemas para traccionar a uno mismo. Yo creo que nosotros tenemos que ser consecuentes y coherentes con el proyecto que estamos haciendo, donde cada uno tiene sus aspiraciones y está trabajando a nivel local para su proyecto y aunque a mí en lo personal, según los estudiosos, me sirva poner a todos en la cancha, yo creo que van a ser decisiones personales y nunca condicionaríamos a nadie a tener que cambiar lo que viene laburando hace tanto tiempo, yo por lo menos no lo haría, pero no creo que haya grandes cambios estratégicos, al contrario, me parece que hay que seguir con la misma responsabilidad, humildad y coherencia que venimos sosteniendo este proyecto que es colectivo, no es una cuestión netamente personal. ¿En algún momento pensaste que la ley de lemas está pensada para enfrentar a Ignacio Torres puntualmente? Lo sabemos, de hecho lo dicen ellos mismos, son tan burdos que ni siquiera disimulan, hay diputados que lo dicen, sí, tenemos que hacer algo y antes del fin de año, porque si no le vamos a dar la provincia a Nacho, como si la provincia fuese de ellos. Insisto, es burdo, es miserable y no podemos dejar en manos de esta gente el futuro de la provincia.